Mi abuela siempre decía, en algún lugar pequeño, gente pequeña, hará cosas pequeñas que cambiarán el mundo. Hoy el mundo necesita que tú hagas un gesto pequeño, que pongas tu cubrebocas. Los héroes de antes usaban capa, los de hoy usan cubrebocas. Mi abuela contaba historias, por ella me volví escritora. Siempre la veía haciendo su hilo contado, por ella aprendí a bordar. Mi abuela murió hace tiempo, pero si estuviera viva sería población de riesgo. Cuidemos a nuestros abuelos, a nuestros padres. En Yucatán somos familia, por eso tenemos que estar unidos como uno solo. Pon tu cubrebocas, ya sé que pastilla, que da calor, que pica, que te sientes ridículo. Pero ese gesto, poner tu cubrebocas, va a salvar tu vida, la mía y la de nuestros abuelos y nuestros padres. Mira, si no quieres poner el cubrebocas porque te sientes ridículo, personalízalo. Ponle diamantina, lentejuela, Shakira, lo que tú quieras. Si no tienes cubrebocas, puedes poner tu paliacate. También, por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo unos con esta estrella que me encontré. Se va a llamar notancias de perrogerito. Mira, así voy a ir, super. O si no, de plano, con tu tira de hilo contado, puedes hacer cubrebocas. Cuídate y cuídate. Unidos como uno solo. Mas uno. Mas uno. ¡Gracias!